El año 2021 llegó a su primer mitad, y tengo que admitir que aunque para los cines no está siendo un buen año, si lo es para las películas, ya que tuvimos muy buenos ejemplares. Estas son mis 10 películas favoritas en lo que va del año. Número 10. Malcolm and Mary. ¿Quién quiere ver a una pareja tóxica discutir durante casi dos horas? Bueno, nadie, claramente. Pero aún así hay algo en este intercambio de argumentos que entretiene, y en los que cualquiera que haya tenido pareja puede ver atisbos de sí mismo. En mayor o menor medida, los actores hacen un gran trabajo, y los diálogos hacen que los pongamos en el lugar de ambos, haciéndolo aún más interesante. No sé si es para todo el mundo, pero todo el mundo debería darle al menos una oportunidad. Número 9. Friends The Reunion. Dudé en incluirla teniendo en cuenta que no es justamente una película, pero me voy a tomar esta libertad al ser una ocasión un tanto especial. Esta serie no solo marcó a mucha gente en los 90 y principios de los 2000, sino que sigue haciéndolo hoy en día, y este especial, aunque no es perfecto, les rindo homenaje de una manera mucho más que digna que fue suficiente para hacernos recordarla, y volver a esos recuerdos una vez más. Número 8. Oxygen. Dinámica, tensa y sorpresiva, y todo ocurriendo en una sola locación. Todo un logro teniendo en cuenta las limitaciones autoimpuestas de esta cinta. La protagonista obviamente se carga la película en sus hombros, pero la historia sabe cómo mantenernos intrigados y entretenidos. Número 7. I Care A Lot. Una película en la que sus protagonistas son los villanos. Seguramente no fue tarea fácil para los realizadores, pero tener a Rosamund Pike es un buen comienzo. El planteo es original, la trama es rápida y las idas y venidas de la historia son emocionantes e inesperadas. Un gran choque de villanos a los que queremos ver vencer y fracasar al mismo tiempo. Número 6. Cruella. Muy difícil era hacer esto bien, y les quedó muy pero que muy redondo. Desde el comienzo nos dejan en claro que esto no es para tomarse en serio, y la excusa de ver esto desde los ojos de Stella es perfecta a la hora de abordar la trama, relajadamente y con irreverencia, y era la mejor forma de hacerlo. Emma Stone hace un gran trabajo, un trabajo realmente magnífico, y el apartado técnico y artístico van con ella a la par, cargando la película y llevándola al podio de lo mejor en live action de Disney en los últimos años. Número 5. Mitchells and the Machines. No hay sofisticación alguna en la historia. Esta no es directa como la gran mayoría de las películas para niños, pero el humor es rápido y constante en calidad, y la animación junto con la energía de los personajes es realmente electricizante y llena de creatividad, sin parar, muy divertida y admirable técnicamente. Número 4. Raja and the Last Dragon. La primer película que pude ver en cines desde que comenzó la pandemia, y realmente no puedo pensar en un mejor reencuentro. La sola experiencia de volver fue increíble, y la película hizo su trabajo en hacerme sentir bienvenido nuevamente. Bellos personajes, gran fotografía digital y un mensaje repetido pero necesario. El arranque es torpe pero mejora hasta el punto de hacerme ser en una sala de cine una vez más, tanto por la emoción de volver como por la película en sí. Número 3. Luca. No es la película más ambiciosa de Pixar, pero le pusieron todo el sentimiento y el cariño que suelen tener estas películas. Me hubiese encantado poder verla en el cine como se lo merecía, pero más allá de la hermosa animación, la magia de los personajes, es lo que termina robándose la película, y nuestros corazones. Número 2. Zack Snyder's Justice League. Cuando vi la versión teatral en el 2017 estaba muy nervioso, pero más nervioso todavía cuando vi esta versión, la original. La diferencia es que esta vez cuando la película acabó lo que sentí fue satisfacción. Zack nos da eso que buscábamos los fans cuando fuimos al cine por aquel entonces y que no recibimos. Tardó en llegar la versión definitiva, pero ya la tenemos entre nosotros y podemos estar agradecidos de que haya ocurrido. Número 1. Judas and the Black Messiah. Seguramente no va a ser la película que más vuelva a ver de las que están en la lista, pero es la que más aprecio le tengo desde un punto de vista meramente cinematográfico. Si Justice League es mi favorita como fan de Snyder y de su enfoque al mundo de los héroes, Judas y el Mesías Negro es mi favorita como fan del cine. Kaluuya y Stanfield son enormes en esta película, y la edición música, fotografía, dirección, libreto, todo está a favor de darle la potencia que las escenas requerían desde el comienzo hasta el final. Gracias por ver este vídeo comentario, espero les haya gustado y no dudes en dejar tu lista en los comentarios.